¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece ser que la cuestión de la grita temporal o el agujero de gusano o lo que cojones fuese ha quedado más o menos solventada Y lo que vamos a hacer ahora es jugar una de las misiones que viene incluido, me parece que es en el último DLC Bueno, el penúltimo, no me acuerdo Que no sigue directamente la trama de la historia Pero está ahí, como decíamos antes, es la parte del regreso de Freezer a la Tierra para vengarse Bueno, esta parte es bastante lamentable en la parte de la Kaioshin Queriendose beneficiar al padre de Goku Sabiendo que es el padre de Goku, se entiende que tiene pareja Pero bueno, esta Kaioshin de color rosa tiene unos principios morales Tanto cuestionables O como dirían en mi pueblo, lo que es, es una puta Hemos hecho aquí un pequeño corte Y directamente vamos a la misión porque como comentaba, está fuera de la historia En el juego Y aquí nos enfrentamos directamente a Freezer Vamos acompañados de Goku en Super Saiyajin Dios Super Saiyajin o Super Saiyajin Azul Que se llama ahora mejor Y Vegeta también en Super Saiyajin Azul Este es un primer enfrentamiento con Freezer en su primera forma Son dos misiones con Freezer Bueno, igual hay alguna más, pero las principales son dos Y le vamos a forrar a hostias Para obligarle a transformarse en Golden Freezer Creo que este mapa, no me acuerdo muy bien, pero creo que es el mismo Donde tenía lugar la pelea contra Bills O a lo mejor han cambiado alguna cosilla Pero estamos aquí en la órbita terrestre Se va a transformar ya Freezer Se transforma en su forma final Y la siguiente transformación entiendo que será La dorada Las voces de Freezer están bastante Bastante bien resueltas en todos los juegos Porque siempre suenan muy parecidas Independientemente del idioma Es un personaje que Ha sido bastante bien tratado en ese aspecto La voz de Goku, por ejemplo Me cuesta un montón y me chirría Joder, me ha dejado Me chirría mucho escucharla en inglés Mira que lo escucho en catalán, en latino El doblaje valenciano no me importa Pero en inglés me chirría un montón Dragon Ball Bien, vamos a A masacrarle un poco Entre los tres es muy fácil Y vamos a obligarle a adoptar su última forma Su última evolución, como decían No le he enganchado muy bien Le voy a volver a dar Me gusta mucho este ataque Por eso abuso de él Me va muy bien Vale, se va a transformar ya en Golden Freezer Parece Pues no, se ha transformado Bueno Ha alcanzado el estado de 100% de poder Ese estado musculoso de Freezer Pensaba que no No adoptaría Este estado en este combate Pero bueno, tienen que alargar un poquito Del chicle Tienen que tirar del chicle Así que Una lástima que creo que nuestro personaje No pueda transformarse Si no sacan algún extra O alguna expansión o algo Cosa que ya dudo a estas alturas En Super Saiyajin Dios O Super Saiyajin Azul Te regalaban un peluquín Azul Por si te lo querías poner En tu personaje Con el último DLC Eso es lo que hay Esa es la solución Que básicamente es el pelo de Goku tal cual Vale, pues ahora Una más de estas Y Le vamos a obligar a transformarse Si es que se transforma en este estado Yo creo que sí Esta sí que te las comino bien Ahora sí que se transforma, seguro Vale, aquí está por fin Golden Freezer Sé cómo suena Pero llámame Freezer Dorado Suena un poquito Como transexual Una cosa un poco rara Otra vez, tío Un poco loca Se supone que Según En los doblajes Es un poco discutible Pero se supone Y sobre todo Por lo que comentaba El propio Freezer En Dragon Ball Super Que este color Lo puedes coger él directamente Es muy posible Que la última transformación O evolución de Freezer Esta forma dorada Sea casi 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 Idéntica A A su última forma final Y a lo mejor Él mismo haya querido resaltar De alguna manera Dada su vanidad Y adoptar esta forma dorada Totalmente innecesaria Y bueno Que hay que vender figuritas Y se le puede aprovechar el molde Como con Goku Super Saiyajin Dios normal Con el pelo rojo Pues estupendo Que los moldes Valen pasta Bueno Estoy un poco Jugando un poco A lo tonto No estoy prestando Mucha atención Porque Con estos dos Acompañado De Goku y de Vegeta Es un combate Ganado ya No tiene No tiene mucha emoción Ya casi le hemos consumido La primera barra De energía Y aquí ya Acabaría Acabaría el combate Ya no le quedan más Trasor opciones Ni Ninguna historia más Es una pena Que no hayan enlazado Esto de alguna manera Con la trama De la historia Están los combates Pero como comento No sigue ninguna pauta En la historia También pensaba Que sacaría más DLCs Del juego A mi personalmente No es que esté a favor De los DLCs Pero Lo que estoy en contra Es de que Te cobren tanto Por los DLCs Y que los tengan preparados Nada más saquen el juego Pero los DLCs Son una maravilla Está muy bien Te gusta un juego Está muy bien Tener expansiones Y poder Rascarle más El problema Es que abusen En el caso de este Pille el pase de temporada Así que ya vienen incluidos Los DLCs Pero solo sacaron dos Bueno Está recibiendo Goku y Vegeta En este caso Normalmente están un poco Ahí de florero Pero en este caso Si que están haciéndole daño Así que como comentaba Es un combate Que tenemos bastante Bastante ganado Veremos a ver si hay otros combates Tipo El anterior De Broly con Bardock Porque eso sí que Fue bastante espectacular Y está bien Que indague un poquito En la historia Y haga algo Que aporte algo El juego Vamos a masacrarle Vamos a acabar con él Está recibiendo Por todas partes Algunas hostias más Y se acabó Freezer Vale Fuera Como comentaba Un pequeño corte Que hemos hecho Para evitar la morralla Y esta sería La misión principal En la que Freezer Asedia la tierra Freezer llega con sus secuaces Ya ha adoptado Su forma final Y sería parte De esta Resurrección Y venganza De Freezer La parte de la película O la parte en la que Se encuentra en estos momentos Precisamente Dragon Ball Super Este combate Es un Ligeramente más molesto Por tener a sus secuaces Que Molestan un poquito Aunque sean Bastante débiles Pero Freezer ya está En su En su forma Final Total En este juego No tienen la segunda Ni la tercera forma Así que es una pena Pero bueno Tampoco iban a usarlas En este combate Si quieren ser Un poco fieles A A la historia Al anime Y al manga Parece que No le he hecho Mucho daño Se cubre El condenado Aún así Lo mismo que antes Vamos con Gugli Belleta Así que Vamos bastante Sobrados No hay que calentarse Mucho La cabeza Teniendo su ayuda Vamos a castigarle Es una putada Cuando uno de estos Juegos triunfa Porque El Sinobes Realmente ha triunfado En ese aspecto Y Dejan un poco De lado El sacar Más contenido Para el juego Se ve un poco Descarado Que lo reservan Para una segunda parte U otra edición Del juego Que por supuesto Compraremos Y jugaremos Pero es un poco Faina Que teniendo el juego Ya no es por cuestión De dinero Sino porque Podrían Sacarle más Aunque fuese A través de DLCs Lo que pasa Es que como comentábamos Los DLCs Tienen muy mala fama Por culpa Del abuso Ya no El abuso De cantidad De DLCs Sino el abuso De De precio Pero para estos casos Sería ideal Están saliendo personajes En Dragon Ball Super Como el Champa O Vados O quien sea Y habrá muchos más En el manga Que encajarían aquí Perfectamente Y merecerían un DLC En condiciones Bueno Se va a transformar Ya en Golden Freezer Aquí lo tenemos Otra vez está A tope de energía Creo que ya no le queda Ayuda de nadie De ningún soldado Así que estamos Los tres contra él Y ya sabemos Lo que va a durar Por mucho mal que dé Y ahora veremos En Dragon Ball Super Después de la parte De Freezer Si enlaza ya directamente Con lo que estamos Viendo En el manga El manga Al saltarse La parte De la resurrección De Freezer Al haber sacado Ya su propio manga Pues va bastante avanzado Y está Está curioso Ahora mismo está En un punto Bastante interesante Me decepcionó Un poco Alguna cosa Pero está En un punto Bastante prometedor Con algún personaje Que A ver A ver Que pasa A ver Como lo explotan O a ver Por donde Por donde Tiran Luego cuando acabe El Xenoverse Del todo Cuando lo completa Al 100% Me apetece Bastante Probar el tema De mods Y añadir personajes Un poco Que Pues que no Entraron en el juego Por lo que sea Por licencia Por presupuesto O no sé por qué Porque no lo entiendo Muy bien Teniendo un juego Que precisamente Te puedes personalizar Personajes Tienes Un montón De posibilidades Para añadir A casi A quien quieras Pero bueno Tiraremos De mods Para plantear Así combates Divertidos Y también Quiero darle Bastante caña Al mod online Seguro que me funden Rápido Pero Pero no le No le he pegado Todavía No sé No sé si está En las ofertas De Steam De estos días Pero si está Os recomiendo Que os lo pilléis Bueno Este ya está muerto Y ahora cuando Bueno Está casi muerto Ahora cuando Acabamos con él Todavía dará un poco Por el saco Joder Uy El que está muerto Soy yo Hostias No me lo esperaba Me cago en la puta Patético Dice Vegeta Bueno Me está ayudando Goku Menos mal que Que le tenemos Voy a vengarme Voy a acabar con él Y aquí dejamos Dejaremos el vídeo Hasta el siguiente Que continuaremos Con la trama A ver si le puedo Meter un buen cebollazo Y se acabó Aquí lo dejamos Seguimos en el siguiente vídeo